Pará, si tenés que extenderte un poquito, ¿y lo de Santa Rosa no querés decir nada? ¿De quién? De Santa Rosa. Ah, porque qué tengo que decir, que no cagaba a palazos con una cosa, me pegaba. Pará, pará, pintame un poquito, ¿cómo era la quinta de los jesuitas? ¿La quinta de los jesuitas? ¿Mancaban lo que es la caja del banco y la asunción? No, la asunción ya estaba faltada y todo, porque esto era el año 69, calculo yo. 69 me retiré, sí, 69. ¿Cómo era entrar ese predio tan majestuoso? Era muy lindo el lugar ahí en la quinta, ¿no? Con toda esa parte todavía no estaba poblada, no había urbanización. Y era todo un descubrimiento la escuela. Yo lo que recuerdo es que en ese momento la escuela no estaba muy bien organizada, estaba pasando por una época de crisis y, bueno, fue complicada la parte pedagógica nuestra, especialmente de cuarto y quinto año, quinto año. Pero el edificio era un descubrimiento importante, ahí había cosas guardadas de los jesuitas, inclusive vivían jesuitas, había autos antiguos de la década del 30 ahí adentro, en los garajes que estaban al frente de la iglesia, lugares que después se fueron reformando. Y sí, prescribían cosas que encontraban, cosas que se usaban y había que encontrarte después, porque se escondían en las cosas, en los altillos que había, eran realmente importantes las ausencias ahí. Pero un lugar muy lindo, o sea, muy lindo porque estaba en la costa del río, había un parque, o sea, que no estaba cuidado, era todo salvaje, ¿no? Pero nosotros lo usábamos en beneficio propio.